¡Suscríbete al canal! Mi amor, ¿qué piensas hacer con la cámara? Ah, el videíto de mi última canción. Joel, ¿por qué en vez de hacer videítos no buscas trabajo? Mi amor, ¿con qué cabeza voy a pensar en buscar trabajo después de todo lo que ha pasado? Claro, pero si tienes cabeza para hacer videítos. Es que eso me distrae, mi amor. Yo... Yo estoy muy triste. Ay, ya, mi amor, ya. Todo va a estar bien. Es que yo pensé que mi papá era un ejemplo a seguir, mi amor. Bueno, yo también me sentía igual cuando me enteré que mi papá le sacaba la vuelta a mi mamá. Sí, pero tu viejo no mantenía otra familia. Ya, Joel, tienes que ser fuerte. ¿Sí? Sí. Mi amor, ¿sabes qué es lo único que me sacaría de esta depresión que me está destruyendo por dentro? ¿Qué cosa, mi amor? ¡Joel González! Mi amor, ya ve. Es un chiquitingo nomás. Tú solo piensas en eso, ¿verdad? Es un chiquitingo, un chiquitingo. Toda la pareja lo hace. Voy a estar donde mía, Joel. ¡Chao! Fernanda, por favor, un chiquitingo. ¡Fernanda! Toma la cámara. Fernanda, Fernanda. Mira cómo eres, ¿ah? Mira cómo eres. No me quieres apoyar, ¿no? Uno está recontradestruido. ¡Fernanda! Quiero que me ayudes, ¿ah? ¿Para qué sé bueno? Bueno, es que... Ayer compuse una cancioncita, un nuevo éxito. Vino la rabia, dolor, frustración y... Yo creo que sería un exitazo en Internet, en el YouTube. Escúchame, sobrino. Si necesitas billete, no te puedo ayudar, ¿no? ¿Por qué no le pides al novio de tu tía Tere? No, sí, sí, sí. Ya había... Había pensado de falcarlo de sus arcas un poquito, pero... Lo que yo necesito es un... Un camarógrafo. ¿Camarógrafo? No, 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 no. Yo no soy bueno, pero esas cosas yo no sirvo. Dile a Kevin, dile a Kevin. No, 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 pe, tío. El pollo gordo es un bueno para nada, pe. Y el que lo dejó Margarita, es un alma en pena. Te colabóra, me, pe, tío. Ah, tío, ya, pe, tío, ya, pe, tío. Ah, pe, trimitri. Está bien, está bien, te voy a llevar. Ya, bien, tío. Ahorita vengo, ya me voy a poner más bien algo más decente mientras te dejo la camarija para que practiques un poquitingo. Ah, sí, un poquitingo. ¿Cómo funcionaba esta vaina? No quedaría por acá, ¿no? A ver... ¿Y qué pasa si aprieta este botoncito? Cosito, espero que te guste mucho el video que voy a hacer con mucho, mucho amor para ti. ¡Rafaelita! ¡Rafaelita! Señora Nelly. ¡Ay, por fin has vuelto! Regresé, señora Nelly. Regresé para quedarme en Lima. Renuncié a mi trabajo. ¿Y se puede saber por qué tomaste esa decisión? Bueno... ¡Ay, yo sabía! ¡Yo sabía que ibas a regresar por mi Pepito! Ay, señora Nelly, no podía negar lo que siento. ¡Ay, Kelly! Vamos a la casa, vamos a la casa. Pero... ¡Vamos a la casa! Pepito está arriba, le vamos a dar la sorpresa. ¡Ven, ven, ven! ¿Mis maletas? Guachimán, guachimán, encárgate de la maleta de mi futura nueva. ¡Acha, acha! Así que la señorita Ramoela regresó por el Pepito. Vaya, qué suerte. Tienen algunos. Jete, esposito. Jete. Jete, esposito. Jete. 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 Mi esposito. Jete. Jete. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Oye, ¿verdad que la Francisca votó al pleno? Yo mismo lo he visto saliendo con sus paletas. Lo que Charito necesita es ocuparse en otras cosas. No se escucha nada. Seguro le deben haber dado rienda suelta a la pasión. ¿Qué está pasando aquí? La Rafaelita y el Pepe están en el cuarto. ¿En serio? ¡Buena, Pepe! ¡Cállate! Bueno, 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 ya. Mi vieja se siente mejor y acá traje a la pichón para que se relaje un poquito, ¿ah? No me parece que se queden escuchando. La Gracita tiene razón. Dejemos solos a los jóvenes amantes. Ay, por fin, una buena noticia. Pepito salvó a la familia. Eres un degenerado. Rafaelita, no es lo que piensas. Dame acá esa cámara. Esa es mi mamá. ¿Dónde la conseguiste? No te preocupes, tío. Ah, yo lo puedo explicar. Bueno, a mí me... ¿Y cómo se te ocurre grabar a mi hermana Calata? ¡Qué goza! Ay, yo no sabía que estaba Isabelita ahí grabada. Ah, no. Pero igual te quedaste mirando, ¿no? Claro, y no va a ser. De hecho, ¿cómo se...? Lo dije en voz alta... ¡Como siempre! Eres un pervertido, Pepe. No quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Nunca más te me caíste, ¿sabes? ¡Pero del décimo piso! Y yo que me apuré en volver de Nueva York corriendo para... Doña Nelly, don Gilberto, tenían razón. Fue un encuentro realmente inesperado. No, pero, Rafaelita, escúchame. ¡No me hables! ¿Me puedes explicar qué pasó allá adentro? ¿Por qué no me avisan que volví a Rafaela? Porque era una sorpresa, tarado. La sorpresa se la llevó a ella cuando me pescó, viendo el video de Isabelita. ¿De verdad estaba desnuda? Calate y bailando. ¿Sigues hablando del video, no, Pepe? ¿Te pasas, ah? ¿Y tú qué hacías mirando esas cosas? ¿Quién te dio esa cámara? Otra vez, Doña Nelly. ¿Qué querrá ahora? Doña Nelly, ¿por qué no agarras su escoba y se va...? Hola, Peter. ¿Puedes traer, por favor, mis maletas de la casa de los González? Señorita Rafaela, qué sorpresa. No me hables de sorpresa, ¿quieres? ¿Esta es Isabela? ¡Ay! ¡Raby! ¡Qué sorpresa! ¿Cuándo llegaste? Llegué hace un rato, pero tuve la mala idea de ir primero a... ¡Ay, qué lindo! Aquí está tu cámara. ¡Ay, mi cámara! ¿Qué haces con mi cámara? ¿Para dónde la encontraste? ¡Uy! ¿Y a cómo se te ocurre grabar? ¡Ay, qué rinda! ¡Hola! ¡Hola, querida! ¿Cuándo llegaste? Hace un rato. Llegué sin avisar. Quería darles la sorpresa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Quería darles la sorpresa. ¿Y ustedes? ¡Ay! 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 ¡Gracias!